Empuñe del arma de fuego Mano derecha o su mano fuerte en forma de U La llevamos hasta la parte de arriba de la ravera que quede completamente sellada Dedo índice estirado, dedos medio mular y meñique empuñando la pistola Dedo medio generando contacto con el guardamonte Dedo pulgar apuntando al frente ligeramente hacia arriba Mano contraria la estiramos, separamos el pulgar Alineamos el pulgar con el resto del brazo Y colocamos el resto de la mano en el hueco que nos queda De tal manera que las manos queden empalmados Cuatro dedos de la mano de apoyo sobre los tres dedos de la mano que empuña El dedo índice de la mano de apoyo debajo del guardamonte generando contacto con él Ambas manos generando presión hasta que la pistola deje de temblar